Octavio Cuellas Octavio Cuellas Octavio Cuellas personal no puedo decir de que un artista nace, porque yo no sé si yo nací artista, yo simplemente me vine con un tronazo con el arte y lo abracé como quien encuentre en Santo Brial. ¡Wow! ¡Oye, qué hermoso! Y no lo solté más nunca. El divinito de aquí, de aquí soy, de aquí me quedo. Ahora, hay una obra en especial que a mí me encantó, que es un monje. ¿Por qué ese monje así como ocultando su ser? Bueno, eso fue lo que a mí me expresó, ¿no? Mira, es que yo en mi obra hablo de esencias, ¿no? Hablo de esencias humanas, hablo de espiritualidad e incluso trato de buscar a un hombre perfecto que no existe, ¿no? Entonces, bueno, mi obra en los principios parte de Kirikon, los metafísicos, después del surrealismo. Y entonces, pues, hago una obra que es muy sujetiva. Si puede ser dentro de la obra, la obra, aunque tiene mucha factura y tiene un oficio determinado, realmente la escultura no existe. La escultura es una esencia interior que está dentro de esa obra y eso es lo que yo expongo como arte. Ok. Hay otra que es prácticamente una caja, ¿no? Con partes del cuerpo. ¿Por qué dentro se da una caja, Octavio? Bueno, es que, eh, eh, es muy fuerte. O sea, el mundo físico versus mundo espiritualidad, ¿no? Es muy llevado y trae el tema. Y entonces, bueno, yo pongo un guacal, realmente es un guacal comercial, donde se está tratando de escapar en esa obra una, un almas, ¿no? Algo que no es comercializable. Ajá. O sea, que no lo pueden empacar. Que no lo pueden empacar, ¿no? Se va porque se va. Se va porque se va. Es una esencia inatrapable, ¿no? Y algunos no se van. Y algunos no se van. Bueno, ahora, ¿por qué conjugar esa parte espiritual, esa parte mística con tu arte? ¿Qué es lo que quieres expresar? O sea, sí te entiendo que quieres expresar ese ser que a lo mejor todos somos y que de repente estamos un tanto ocultos. Pero, ¿qué te gustaría a ti, este, para, como mensaje a los mexicanos en especial? Vamos a ponerlo así. Bueno, México en especial es un, es una nación que está viviendo en estos tiempos un palincesto bastante importante. Sí, cómo no. Entonces, creo que ahí, que el mexicano como esencia es un individuo bastante poderoso. Ajá. Vive una tierra viva que tiene su propio poder y sus propias decisiones sobre los hombres. Díganmelo a mí. Y, eh, es un, yo trato de llegar al pueblo mexicano de una manera como él me llegó a mí, ¿no? Con ese rumrum, magia o bruja, con esa, con ese sonido de la energía, ¿no? Que te llama, te llama y llega y te atrapa. Y me atrapó. Y sí, y a muchos extranjeros los atraparon, el querido Octavio. Sí, pero tú estás. Fíjate que es una maravilla. Yo es algo que aprecio muchísimo de este país. Y eso es hermoso, la gente, este, a pesar de lo que digan algunos argentinos en la tele. Pero tú y yo la libramos, ya somos lindos porque estamos en la tele. Sí, me va a salir la tele ya, ya puedo decir. Tenía que salir esa. Carbillo. Pero bueno, excluyendo a algunos argentinos que se expresan mal de mis mexicanos, preciosos, todos somos lindos, la verdad. Y somos esa raza que, como tú dices, acoge al extranjero. Claro, sí, sí, sí. Con el gusto de ayudarlos y apoyarlos y de darles la mano, este, la tortilla, ¿no? Claro. Que eso habla bien de nosotros. Pero ahora, volviendo al tema del arte, Octavio, yo quisiera, evidentemente, invitar a toda la gente que vea tu sección. Porque esta sección cultural va a ser tuya. Es una invitación que te hice de todo corazón. Gracias. Como mexicana. Gracias. Y me da muchísimo orgullo tenerte en el programa a partir de este programa. Y sobre todo porque nos vas a empapar de lo que es el arte visto desde un artista. Sí. Eso me encanta. Ese es el propósito. Y hoy no puedo dejar la pregunta fuera de contexto. ¿Quién es Octavio? ¿Quién es este ser que tengo aquí ofrendido? Bueno, Octavio no es más que un personaje más. Otro perro callejero. Que anda por ahí un gozo observador. Y que vive en su piel intensamente cada cosa que lo rodea. Y que trata de expresarlo a través de sí y a través de su trabajo. Que eso me pareció maravilloso. Octavio, un placer. Bienvenido a este país. Bienvenido al programa para ti de Mujer a Mujer. Y estoy segura de que vas a presentar cosas muy lindas también de la cultura. Y de la cultura mexicana. Y de la cultura mexicana. Por supuesto. Y de la cultura mexicana y cómo también la cultura de otros países llegan a México y se trajan cultura. Y sería importante que los mexicanos pudieran ver eso. ¿Hay esa transformación en ustedes cuando llegan a México? Definitivo. Definitivo. En cuanto empiezas a comer y empiezas a gustar que algo le comes... ¿Y el chile? Ya. Bueno, el chile no es el chile. ¿Qué es lo que me dice? Oye, yo aquel día me quedé sorprendida porque te invité a unos ricos cazares. Vale la pena decir la marca, Octavio, porque yo creo que mexicanos somos adictos a este tipo de productos. Y yo recuerdo que desde la primaria los comía. Y yo te invité a unos cazares y dices, no, no, te ve chile, no como chile. Sí, es muy interesante. La cultura culinaria como la cultura del paladar va de extrema a extrema. O sea, cuando uno llega a México como extranjero, uno siente como una especie de ataque, ¿no?, al paladar, ¿no? Porque no está acostumbrado a sentir eliminados sabores fuertes. Pero sin embargo, la pregunta que siempre me hago, bueno, ¿cómo llegaron a una cosa tan exquisita, tan fina, tan suave, tan delicada como el sabor de Witz de la Coche? ¡Guau! Ah, cierto. O sea, Witz de la Coche creo que es una pasión así como la mujer, ¿no? Bueno, fíjate que Juan Pablo II, el Papa, era adicto al Witz de la Coche mexicano, ¿eh? Ah, mira. Y no precisamente a la mujer. Él no sabía de eso. Pero bueno, así como el Papa y entonces tú, a ti te gusta el Witz de la Coche. Sí, me encanta. Como alimento mexicano. Me encanta, ya saben lo que me pueden invitar a comer. Muy bien, que hay buenos restaurantes aquí en Morelos, ¿eh? Inclusive en Witz de la Coche. Sí, sí, sí. Acá aprendí a comer Witz de la Coche. Muy bien. Octavio, pues felicidades. Yo espero que esta sesión sea llena de buena vibra, de energía, de alegría. Y sobre todo, ¿sabes qué? Compartir con la gente la cultura que está haciendo nuestro Morelos. Sí, sí, sí.